¡Es el momento! ¡Transformate Epsilon! Ahora soy Golden Epsilon y soy invencible, soy invencible, ahora... ¡Uy, carajo! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mono! Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior y como siempre, muchas gracias a todos aquellos que dejaron su apoyo en el video anterior, porque gracias a ustedes, hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse. Hoy domingo, y ya saben que los domingos, yo no suelo subir videos los domingos, pero gracias a todo el apoyo que dejaron en el video de ayer, hoy tenemos Dragon Ball Xenoverse y ya lo saben, que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente, así que si mañana quieren un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse, no se olviden de dejar su like, que es totalmente gratis y es muy fácil, además es bueno para la salud y te ayuda a tener piel bonita. Y sin más rodeos, ¡vámonos directo a las misiones del día de hoy! Hoy vamos a continuar con el modo historia. Me dejé la ropa de Goyita, 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 y vamos a preguntarle al Kayosama qué es lo que nos tiene preparado para el día de hoy. A ver viejo, qué sorpresa me tiene para hoy. Te has vuelto muy fuerte, parece que el entrenamiento está dando resultados. Por cierto, ¿ya reuniste las medallas TP? ¡Wow! Sí que las pusiste, sí que le pusiste empeño asombroso. Les daré un buen uso a todas estas. ¿Qué? ¿Cuáles medallas TP? ¿A qué horas me las pidieron? Podría usarlas para comprar ese libro, ese libro que vi la otra vez, ese que tiene muchachas en bikini y encueradas. ¡Deja de mirarme así! ¡Puedo gastarlas en lo que se me dé la gana! ¿Qué le pasa viejo? ¡No, no, no! ¡Perdóname, pero no! No se las puede gastar en lo que se le dé la gana. ¡Yo las conseguí! ¡A mí me costó sudor de mi frente conseguir cada una de esas medallas! Así que, respéteme viejo, respéteme. ¡Bien, bien! ¡Las devolveré! Pero ten en cuenta que privas a un anciano de su diversión. ¡Ah! ¡Me las devolvió! Supongo que todos contamos contigo, bien. Puedes quedarte con esto también. Es de mi suministro especial, así que no lo desperdicies. Voy a tener que empezar a ahorrar de nuevo. Obtudiste tres medallas TP. O sea, me regresó las que se supone me quería quitar. Y aparte me dio tres más. Y con eso ya tenemos la grandiosa cantidad de 142 medallas TP. ¡Válgame! ¿142? Te necesito más. Necesito juntar un poquito más de medallas. Towa y Mira. Los dos parece que no podremos descansar. Sin embargo, luchar contra ti tampoco es fácil. Presiento que su plan no será nada para ti. ¿Quieres ir a la siguiente patrulla del tiempo? ¡Viejo! Es el primer cumplido que me hace en toda la historia de Dragon Ball Xenoverse. ¡Gracias por confiar en mí! ¡Gracias por confiar en mi fuerza! ¡Hasta me levanta el ánimo! ¡Hasta me aumenta el autoestimo saber que el supremo Kaiosama confía en mí lo suficiente como para dejar a Mira y a Towa en mis manos! ¡Es porque tengo la ropa de Gogeta! ¡Ah! ¡Porque tengo la ropa de Goyita! ¡Ya por eso confían en mí! Trunks ha descansado. Sus heridas sanaron, pero quedó exhausto, así que sigue inconsciente. Esa pelea contra Yanema fue una locura. Bueno, siempre y cuando todos sigan vivos. ¡Ajá! En eso tiene toda la razón, viejito. Lo siento, pero esto significa que debes ocuparte de este ataque de hipo-histórico. De este ataque de hipo-histórico. ¡Orale! Las cosas no volvieron del todo a la normalidad. Majin Buu perdió por completo el autocontrol y se convirtió en la encarnación del mal. Debería ser la última batalla por ahora. ¡Déjalo todo! ¡Ok! Yo les voy a dar por donde ni se imaginan, viejito. Por donde ni se imaginan les voy a partir el hocico. No, no, no. Y luego con la ropa que tengo puesta ahorita, es el momento de estrenar super golpes. Bueno, no de estrenarlos, sino de emplearlos en algo más útil, ¿no? Que es en recuperar nuestra bonita historia. ¡Combate galáctico crítico! ¡Ok! Vamos a utilizar super golpes. Tengo equipado el golpe, el combo orin de Krillin. Y también tengo equipado... ¡Ey, ey! ¿Quiere matar a Vegetta este chango? ¡Ey, ey, ey! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, que la fregada! Yo me gasté mi resistencia en eso. ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Gracias, chaparrito! ¡Gracias por gastarte tu resistencia! Siempre se agradece cuando alguien se gasta toda su resistencia de un golpe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos! ¡Sí que puedes dar más que eso! ¡No te rindas tan fácil! ¡No te me rindas tan fácil! ¡Ve, ve, ve! ¡Sé que puedes! ¡Yo sé que puedes, Majin Buu! ¡Yo te echo porras! ¡Nadie confía en ti, pero yo sí! ¡Uy! ¡Ahí la regué! ¡No, no puede ser! ¡Majin Buu, me decepcionaste por completo! ¡Ya te habías escapado de mi ataque! ¡Y te volviste a atravesar! ¿En serio? Bueno, es hora de acabar con él ya de una vez por todas. ¿No? No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinen ustedes. Pero ya es momento. Vamos a darle con la garra de... ¡Saja, saja, saja! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Le partí el hocico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Síguete desapareciendo, Majin Buu! ¡Síguete desapareciendo! ¡Le deshice su técnica que me quería lanzar! ¡Y se le acabó otra vez la resistencia al pobre chaparro! ¡Le lanzamos esto! ¡Le lanzamos esto y se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Que debería haberse muerto! ¡Pero es inmortal por ahora! ¡Entonces lo único que me queda por hacer es proteger a Vegeta para que no lo maten! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Deja a Vegeta tranquilo, eh! ¡Con él no te metas, chaparro! ¡Con él no te metas! ¡Métete con alguien de... Bueno, no con alguien de tu tamaño, pero... ¡Sí métete con alguien que pueda contra ti, chaparro! ¡Ve! ¡Yo solito, pero Vegeta! ¡Tú quítate! ¡No te ocupo aquí! ¡Aquí no te necesito! Terminamos con Majin Buu ¡Está lista la Genki Dama! ¡Sí! ¡Lánzasela, Goku! ¡Lánzasela! ¡En la pura carota! ¡Dale! ¡Dale, Goku! Yo sé que... ¡No se la acaba! ¡No se la acaba, eh! Pero lo que se me hace raro es... ¿Eso fue la saga de Majin Buu? ¿Eso fue todo, de verdad? ¡Vaya! ¡Qué poquito duró la saga de Majin Buu! ¿Por qué? ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Nos vemos, Majin Buu! ¡Muérete! Porque nada más peleé contra Yanemba Peleé contra Yanemba Contra Broly Y contra este Majin Buu chaparrito ¡Y ya! ¡Fue todo lo que hicimos de la saga de Majin Buu! ¡Qué poco duró, eh! ¡Qué poco! Insisto En que debieron Agregar a Majin Buu en todas sus fases Conforme va absorbiendo A cada uno de los De los compañeros Por ejemplo, cuando absorbe A Gohan Cuando absorbe a Gotenx Cuando absorbe a Picoro Cuando se separa del Majin Buu gordito O sea, lo hubieran puesto En todas sus fases Hubiera sido una historia más larga Pero una mejor historia, ¿saben? Para mí, eso habría completado todo Pero al parecer todavía no termina, ¿eh? ¡Ojo! Que todavía no termina Me están diciendo Que hay algo después de esto ¡Ganaste un trofeo! Aprovecha el futuro Y aparece el pequeño Majin Buu Ahí gritando por su vida ¡Ja, ja! A ver ¿Qué es lo que me tienen preparado? Hay algo aquí Algo está a punto de ocurrir, ¿eh? Tengo el presentimiento De que alguien va a aparecer ¡Uf! Ya podemos respirar más tranquilos Regresa cuanto antes Trunks acaba de volver en sí Espera, por favor Di algo En el infierno Mira Mira, está Con un aliado Que no era Yanenba ¿Qué dices? Su objetivo ha sido Acumular toda la energía De daño de nuestras batallas Eso significa Que deben estar recogiendo Energía de daño Ahora mismo Oh, sí Con el aparatito ese De Majin Buu, ¿no? El que utilizaron Para resucitar a Majin Buu Estuvieron recogiendo Energía ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No te me escapas! Pero tengo el presentimiento De que ese era su plan Desde un principio Presiento que ese era ¡¿What?! ¿What?! ¿A dónde me llevaron? ¡Me acaban de secuestrar! ¡Auxilio! Fui secuestrado Por un hombre extraño En máscara ¿Qué? ¿Cuál extraño? O sea, es obvio Que es marda Órale ¿Qué? 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 Perdóneme, Viru-sama Eh, Viru-Virusama Eh, perdóneme Es que Yo no fui De veras Fue el loco este Que me transportó Hasta este sitio ¡Perdóneme! Fue sin querer queriendo ¡Vardag! La estás cagando ¿Qué? ¿No ves que si hacemos enojar A Bills nos carga el payaso No debes hacer eso Muérete ya, de una vez por todas Se muere, se muere Ah que la fregada, híjole ya me quedé sin resistencia yo Lo que les había dicho hace rato Que era peligroso Y ahora el que se quedó sin resistencia soy yo Vamos, vamos, eso es Pero aún con esa poquita resistencia Creo que puedo contra él No necesito de tanta resistencia Para ganarle a Bardak Ándale, eh que no puedo Ya, muérete Bardak Este Bardak se mueve como tlaconete No le puedo atinar nada Bien, vamos, vamos, vamos Con la espada de Yanema, con la espada de Yanema Se muere, se muere, claro que sí Claro que sí señorita Laura Se está muriendo, ojo que se muere Se lo carga, se lo carga, se lo carga Oh, me esquivó, me esquivó No, 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 no No, espérate, espérate No me andes haciendo eso Bardak No andes haciendo eso que me asustas ¡Hombre! ¡Me asustas! Ten un poquito de respeto por los guardianes del tiempo ¿Cómo? No, los patrulleros del tiempo Ten respeto Somos una generación de personas ¿What? Ya le rompí la máscara de un puñetazo Y acaba de aparecer, mira, en el combate ¿Bien? Por mí ¡Ah! Que tenía... ¿Por qué ese rodillazo? Me choca que da esos rodillazos cuando yo no quiero que los dé Me choca que haga eso Pero, ni modo, ¿qué se le va a hacer? ¡Oh! Ese ataque rompedor me gusta Lo quiero, quiero ese ataque rompedor ¡Dámelo, mira! Dame ese ataque rompedor Yo lo quiero para mí, para mi colección privada de ataques rompedores ¡Lo quiero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Que me lo entregues! ¡Te estoy diciendo, mono! ¿Por qué no me haces caso cuando te pido las cosas, eh? ¿Ah, sí? No, no, no ¡Ay! No puede ser posible, eh No puede ser ¡Qué mal! ¡Qué mal! Lo golpeé Lo estoy haciendo muy mal ahorita Esto solamente amerita una cosa ¡Ya basta! ¡Ya basta de esto! Esto solamente amerita Que se la aparta ya de una vez ¡Ay! No puede ser Y me va a romper la resistencia seguramente Sí, claro ¡Sí, claro! Por esa tontería Acabo de morir Por esa tontería Acabo de morir Pero no pasa nada Que como tengo poquita resistencia Resucito enseguida Y ahora sí, se muere Ya Ahora sí, ya de esta no sobrevive Solo era cosa de caer Suave y tranquilamente ¿Se fijaron cómo mi mono iba cayendo así bien suavecito? Ni se preocupaba Nada más caía así como de ¡Oh! ¡Como en una nube feliz y contento! Clasificación B Sí, la verdad Me la merezco Fallé bastantes Bastantes cosas ¡Fallé! Lo reconozco Me merezco Que me hayan dado Un rango B Nada más Estoy completamente de acuerdo A ver ¿Qué más sigue? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Muy bien, ya me cansé No, Viru Sama No se canse Este No, no, no Señor 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 Viru Sama Perdóneme Perdóneme Por favorcito Por favorcito Y por el amorcito De Kamisama Híjole Híjole ¿Mi sorpresa? ¿Dásela a Lord Bills? ¡Ay, no te pases de listo! Es una caja de pudines Es una caja de pudines De acuerdo Ah mira Que agua fiesta Después acabaremos con esto Hasta mira le ofrecieron Híjole los preparo ella No 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 me digas que los preparo ella Salió peor el asunto Salió Peor el asunto Se necesita tu ayuda Ahora yo me voy a tener que encargar de Bills Porque esto ya se puso crítico No 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 puede ser posible Apenas que habíamos salvado al mundo Pero a la suprema Kaiosama se le tenía que ocurrir Cocinar con sus manos cochinas y destructivas Pudín No puede ser esto Ahora yo me tengo que encargar de Bills Espero poder eh Espero poder contra él Está también Uy Uy Ah pero está ayudándome Bills también Así que no pasa nada Soy más fuerte que Bills De eso estoy seguro Uy De eso estoy seguro Soy más fuerte que Bills Bills me hace los mandados Estoy a punto de demostrárselos eh Estoy a punto de mostrarles El poder de un verdadero guerrero Patrullero del tiempo Que lleva años y años de experiencia En el mercado Y en el negocio de la compostura Y reparación de líneas temporadas Ay carajo Ay carajo Ay carajo Esperen 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 Ahí estás Ahí estás Virusama Te carga Te carga Porque te carga Ay no Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Si claro Era obvio que iba a valer Era obvio Caigo suave Suavemente Voy a caer Feliz y contento Feliz y contento Listo Bills Ya estoy listo para ti nuevamente Vamos Vamos Este ya no es momento para jugar eh Es hora de utilizar mis ráfagas aquí No las suelo utilizar Ustedes ya lo saben Que yo no suelo utilizar mis ráfagas aquí Pero este es el momento Exacto Para utilizar también el Golden Freezer eh Es el momento Transformate Epsilon Ahora soy Golden Epsilon Y soy invencible Soy invencible Ahora Uy carajo Ay Suéltame Suéltame mono Me recupero Bien Y se lo sueno Me lo sueno Me lo sueno Me lo sueno Uy Muy mal Muy mal Tengo muy poca vida Con esa poca vida Tengo que hacer esto Con esa poca vida Tengo que hacer esto Lo logro Lo logro Lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr eh Lo voy a lograr No se preocupen Que lo logro Vámonos En la cabeza Esa le acabo de meter Una bien dada Vamos 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 As Definitivo Si se lo conecto Si se lo logro conectar Uff No 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 pude conectarle Ese definitivo Pero fuera de eso Creo que podré Contra Bills No pasa nada No pasa nada Puro un golpe básico Ya Basta de esto Eso Ven Con esa poca vida Se la parto Vamos Oh Muy bien Muy bien jugado Bills Muy bien jugado Tengo que reconocerlo Pero ya de esta No te salvas De esta Ya no te salva nadie Oh que la fregada Pero no le puedo atinar Ahí vas Uno más Y se muere No pues ya se murió De hecho De hecho ya Bueno no se murió Simplemente Le reduje su furia Serené las cosas Hice que todo estuviera En calma En paz Y en tranquilidad ¿Verdad que si virus ama? Si Bien Eso es todo Así me gusta Parece que se relajó Lord Bills Y a mi Y a mi Se me fueron Los retortijones Ya se les quitó El dolor de estómago Lo siento Virus ama No pude cocinar nada A modo de disculpa No te atrevas ¿Acaso intentas matarme? No quiero más comida tuya Todo esto Me agotó Vámonos Wisa Wisa Hi Virus ama Hi Virus ama Oh 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 Virus ama Oh oh Hi Bien Menos mal Parece que al final No destruyeron la tierra No sé muy bien Por qué estás aquí Pero gracias por toda tu ayuda No de nada Goku Para eso estamos Nosotros los héroes Nos vemos la próxima Chao Es hora de regresar Al nido del tiempo Como todo un héroe Salvé a la tierra De ser destruida De virus ama Y lo hice yo solito Porque Wiss no hizo nada Prácticamente Nada más se la pasó Persiguiéndolo todo el rato Pero yo se la partí Gran trabajo Hoy estuvimos realmente al límite ¿Estuvimos? Estuvimos Kimo Sammy Cállate Cállate que tú no hiciste nada No esperaba ver a virus ama Estuvimos a punto de perder Gracias a la habilidad culinaria de alguien Ahí vamos Sin mi flan podría haber terminado Mucho peor Aún así Mira y el saiyajin enmascarado Lograron escapar Es Bardak Trunks Es Bardak Por favor Ya lo viste Ya le viste la cara Es Bardak Si Ahora que los vimos en acción La próxima vez Intentarán algo diferente Pero ¿Qué intentarán ahora? Ah Eso es un misterio Viejito Eso es un grande misterio Yo tampoco tengo la menor idea Termina la batalla de No sé Me dieron un trofeo Que se llama Termina la batalla De L3 Puntos suspensivos Pero que bonito Que bonito estuvo el capítulo Del día de hoy No me esperaba para nada Que termináramos apareciendo Enfrente de virus ama Pero bueno Son gajes del oficio Y son cosas que suelen aparecer De pronto Cuando menos te lo esperas Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síguenme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima Ah no Espírense Una cosa importante Como siempre A mi lado derecho Si no te has suscrito Te dejo el botón Para que te suscribas Y al lado izquierdo Algunas sugerencias Es que te podrían interesar Recuerda que entre más likes Tenga este video Más pronto sale el siguiente O sea si Mañana mismo Tendremos un nuevo video De Dragon Ball Así que No te olvides de dejar tu like Que es totalmente gratis Ahora si Nos vemos la próxima Chao Trunks Tu no hiciste nada No te quieras sentir el héroe Que yo lo hice todo Peleé contra Virus Sama Peleé contra Majin Buu Chiquito Y ya Prácticamente Prácticamente